¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de México queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Instalación de conectores prepulidos en redes de fibra óptica. Les recordamos que este evento tendrá una duración aproximada de una hora, donde estaremos compartiendo con ustedes 45 minutos de información muy relevante sobre el tema y dedicaremos al final de la sesión minutos para resolver sus dudas en nuestra sección de preguntas y respuestas. Durante la sesión pueden compartir sus dudas en la casilla superior izquierda, dando clic en preguntas y respuestas y al final nuestro expositor dedicará tiempo para responder cada una de ellas. Los invito a que nos acompañen al final de la sesión ya que tendremos una dinámica para ustedes en la cual pueden ser acreedores a un kit de marca. Bueno, sin más preámbulo, me complace en presentarles a Ricardo Cibrián, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de México en el desarrollo de seminarios, cursos y capacitaciones de soluciones en fibra óptica. Te cedo los micrófonos, Ricardo. Bienvenidos. Bueno, buen día. Muchas gracias Lenin por la presentación. Mi nombre es Ricardo Cibrián, ingeniero de soporte y servicio de Fibras Ópticas de México y voy a ser su anfitrión durante esta sesión de webinar. Este webinar se compone sobre la instalación de conectores prepulidos en redes de fibra óptica. Cuando nosotros hablamos de fibra óptica, lo primero que se nos viene a la mente es internet. Internet, comunicación, telecomunicaciones e internet de banda ancha. Actualmente la banda ancha ha tenido muchos avances. Por eso me gustaría preguntarles a ustedes cuál creen que sea el récord de velocidad de conexión a internet que tenemos. Si me hacen el favor de poner la pregunta por favor en pantalla. daremos un tiempo para su respuesta. Un momento. La última. Debe aparecer en pantalla, ¿verdad? Y daremos un momento para que contesten ustedes y en un momento se desplegarán las respuestas. ¿Cuál crees que es el récord actual en transferencia de datos por fibra óptica? Vamos a dar un pequeño momento para que puedan contestar ustedes y de esta manera vamos a ir interactuando durante la función del curso. Son pocas preguntas, pero nos ayudarán a comprender un poco mejor el tema. Creo que con ese tiempo es suficiente. Adelante, despliega las respuestas. Muy bien. Creo que todos creemos. ¿Cuál es la respuesta? Ok, la mayoría opinamos que tenemos una velocidad récord de 512 gigabits por segundo. Al final del webinar daremos la respuesta sobre esta encuesta. Seguimos. El contenido del webinar de instalación de conectores propulidos en redes de fibra óptica se compone de los siguientes temas. Primero vamos a ver una introducción a los sistemas de conexión de fibra óptica. ¿Qué tipos de empalmes existen? Los empalmes por fusión los vamos a mencionar y vamos a mencionar también los empalmes mecánicos. Los conectores. Los tipos de conectores que existen. El conector SC, el conector LC, el conector FC y el conector ST. Son estándares en la industria de telecomunicaciones. Y al finalizar hablaremos sobre los conectores propulidos, que esa es la parte medular de nuestro webinar. ¿Qué criterios de selección debemos de tener? ¿Cómo identificamos sus componentes? El proceso de conexión y de instalación. Y al final, los criterios de una buena conexión. Pero antes de terminar, ¿qué son las fibras ópticas? En resumen, las fibras ópticas son pequeños hilos de material dieléctrico, vidrio o plástico, que pueden guiar la luz en su interior por muchos kilómetros. Cuando hablamos de un material dieléctrico, es un material que no puede transmitir electricidad. Se amplían haces de luces en forma de pulsos para modular señales y transmitir información digital codificada. Entonces, lo que hacen las fibras ópticas es transmitir señales a largas distancias, muy largas distancias, con una alta transferencia de datos. ¿Cómo funcionan las fibras ópticas? Su principio de funcionamiento se basa en la reflexión interna total. Para que la luz se guíe por un trayecto muy largo, es necesario rodar el material por donde se propaga de un recubrimiento para mantener en todo momento una única vía de transmisión. Prácticamente lo que hacen las fibras ópticas es introducimos luz y la fibra se encarga de transmitir esa luz hacia el punto B. Tenemos una fuente de luz que se encargará de transmitir esa luz hacia dentro de la fibra a través de un haz de luz, o sea, un rayo de luz. A través de la reflexión, la luz se meterá a la fibra y comenzará a rebotar por todas sus paredes. Habrá esa reflexión dentro de la fibra, lo que nos permite una transmisión dentro de esa fibra. El revestimiento nos permitirá que la luz no se escapa y por lo tanto nos permite tener distancias de transmisión muchísimo más largas. Entonces, todo eso a través de un núcleo de fibra. ¿Qué elementos tiene un sistema de transmisión óptico? Tenemos algo sensible como un transmisor que toma los datos de entrada, los pasa a través de ese transmisor y una fuente óptica los convierte en rayos de luz. Esos rayos de luz son transmitidos hacia un detector óptico, que es todo lo inverso a la fuente óptica, y se envían a un receptor y ese receptor nos convierte esa información en datos de salida. Es decir, ingresamos un pulso eléctrico, una señal eléctrica, a través del transmisor se va a la fuente óptica, se transmite y se recibe en el punto B, donde nuestro receptor se encargará de transmitir esas señales en datos de salida, en forma de pulsos eléctricos. Todo esto a través de una capa física compuesta, obviamente, de fibra óptica. Tenemos varios tipos de fibras ópticas, pero regularmente nos basamos en dos. Existen diferentes tipos de cables de fibras ópticas, pero todos responden a un modo de propagación, que quiere decir un modo a una forma en la que la luz se transmite. Tenemos fibras monomodo y fibras multimodo. Se distinguen por los diámetros de sus núcleos de fibra. En el caso de la fibra multimodo, tenemos tamaños de 62.5 micrómetros a 50 micrómetros. Si observamos la escala en la que estamos midiendo, son hilos muy, muy pequeños, regularmente cerca del tamaño de un cabello humano. En el caso de la fibra multimodo y en el caso de monomodo son aún más pequeños, pudiéndolo tener entre los 8 micrómetros y 10.5 micrómetros, regularmente en 9 micrómetros. Ya dependerá del uso que le vamos a dar, depende del fabricante, depende de algunos criterios de selección. Tenemos nuestra fibra monomodo, que su principal característica es que tiene un diámetro de núcleo muy pequeño y solo permite un modo de transmisión, de ahí su nombre monomodo. Quiere decir que solamente le podemos ingresar una sola señal y esta transporta la señal a velocidades mucho mayores. Al ser solamente una sola vía de transmisión en un espacio más reducido, permite que nosotros ingresemos mayor cantidad de datos. Cuando nos referimos a velocidades mucho mayores, nos referimos a la tasa de transferencia de datos y no a la velocidad de la luz. Este tipo de fibra óptica es ideal para cubrir largas distancias sin tener demasiada atenuación. Es decir, podemos encontrar fibras que van desde los 20 kilómetros hasta 50, 60 o más kilómetros en condiciones ideales. Entonces, en el caso de la monomodo, tenemos una sola línea de transferencia de datos, de punto A a punto B, únicamente. Entonces, si requerimos una línea de retorno, necesitaremos otra fibra. En el caso de la fibra multimodo, tiene un diámetro mayor respecto a la fibra monomodo. Ahora, ahorita hablábamos de entre 62.5 micrómetros a 50 micrómetros. En ella, la señal se puede transportar en más de un modo de transmisión. Quiere decir que puedo enviar más de una señal al mismo tiempo. Se puede utilizar para distancias cortas. Aquí nos referimos con distancias cortas menores a 2 kilómetros. Debido a su tamaño y a la cantidad de señales que se ingresan, obtenemos una mayor dispersión. Entonces, es recomendable para distancias cortas. Y son algo más baratas, ya que son más fáciles de fabricarlos. Se pueden utilizar también transmisores más simples. En este caso, podemos usar transmisores incluso hasta de diodo LED para transmitir datos. Proporciona capacidades de carga y subida simultáneamente. Al poder recibir más de una señal, al mismo tiempo, podemos tener una señal de envío y una señal de retorno. Entonces, en el caso de la fibra multimodo, vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, en que tenemos varias señales al mismo tiempo, sin que haya interferencia entre ellas. Entonces, para hacer conexiones de fibra óptica, tenemos lo que se llaman empalmes. Y nuestro, obviamente, por sus limitaciones físicas, nuestro cable tiene un cierto tamaño y hasta ahí va a llegar. Entonces, en ese caso, usamos lo que se llaman empalmes. Existen dos tipos de empalmes de fibra óptica. Tenemos el empalme por fusión y el empalme mecánico. Los empalmes crean una unión permanente entre dos fibras, por lo que su uso se recomienda para aquellos lugares donde se espera que los cables estén disponibles para realizar mantenimientos en el futuro. Quiere decir, hay que ponerlo en un punto donde nosotros sepamos que ahí va a estar nuestro empalme. Entonces, en el caso del empalme por fusión, es muy sencillo. Se hacen soldando dos fibras utilizando un arco eléctrico. La realización de esta técnica tiene la finalidad de conseguir la menor pérdida posible. Se hacen empleando, por ejemplo, esta máquina de Splice Speed, que nos permite hacer esta soldadura de una manera muy sencilla. En esta, las pérdidas son muy pequeñas. Siempre cuando hablamos de fibra óptica tenemos que tener mucho cuidado en las pérdidas porque esto nos limita la distancia que podemos abarcar. También tenemos los empalmes mecánicos. Estos se realizan con un dispositivo que alinea los extremos de las dos fibras y las mantiene unidos con un K-Lingualador de índice. Este gel se encarga de que la pérdida sea mucho menor. Muchos empalmes mecánicos se utilizan en restauraciones, pero también es posible emplearlos en instalaciones. Si vemos, tenemos el empalme por fusión y el empalme mecánico. Cada uno tiene su uso. Casi siempre se recomienda que sea por fusión por las ventajas que tiene el empalme de fusión de tener poca pérdida y de ser un poco más robusto su implementación. Pero cuando no tenemos un empalme por fusión disponible podemos usar un conector mecánico de este tipo. Tenemos conectores de fibras ópticas. En este caso vamos a hablar sobre qué tipos de conectores tenemos y qué uso se le da a cada tipo de conector. Los tipos de conectores, existen diferentes tipos de conectores de fibras y en ocasiones tenemos tipos de conectores diferentes a ambos lados. Cuando yo tengo un jumper o un cable podemos tener un conector de este lado y otro conector de este lado. Pero lo más común es que ambos sean del mismo lado. Y ya depende de la aplicación que le vayamos a dar. Todos los conectores funcionan a grandes rasgos de la misma manera. Su función es la de juntar dos fibras. Lo más usado son LC-LC y SC-SC. Ahorita vamos a ver qué es LC y qué es SC. Tenemos el conector SC que se ve más o menos de esta forma, el conector LC, el conector FC y el conector ST. Tenemos también lo que se conoce como conectores prepulidos que es de lo que se trata en nuestro webinar. Son conectores estándar, son como cualquiera de los otros, pero con un cemento de fibra pegado, pulido de fábrica y una cavidad donde se realiza la unión mecánica de las fibras. Es decir, ya tiene el conector dentro una pequeña fibra que se va a unir con la fibra de nuestro cable. La cavidad está rellena de un gel de igualación que minimiza los defectos que pueden tener las fibras en su conexión. Debido a la propia naturaleza de la fibra, la luz se puede dispersar si no tenemos un emparme correcto. Tenemos el conector SC o suscriptor connector. Es el tipo de conector más barato. Se ajusta a presión, es compacto y se usa habitualmente en redes Fiber to the Home, es decir, redes de consumo final. Es compatible con fibra monomodo y multimodo y tiene una pérdida de señal en torno a 0.25 decibeles. O sea, su pérdida es muy baja. Se compone de estos elementos y en su tapón que se nos permite conservar en el mayor tiempo posible la limpieza de nuestra fibra, algo que es muy importante para evitar pérdidas. Tenemos su housing y cuerpo, cuerpo de conector y la parte que lo recubre. Tenemos su clamp para cable que se encargará de sostener el cable hacia el conector y su clima auxiliar que nos permite realizar ciertos ajustes. Tenemos el conector LC o luz en conector. Es el tipo de conector más utilizado en los traceptores de los switches profesionales. Es de tipo push and pull que quiere decir que yo lo presiono y lo conecto y lo presiono y lo retiro. Es muy compacto y permite mayor densidad de conectores en racks y se usa mucho para distribución dentro de plantas. Es compatible con fibra monomodo y multimodo y tiene una pérdida de señal de en torno a 0.10 decibeles. Vemos que se compone de tres piezas. Siempre todos los conectores deben llevar su tapón, su housing o su cuerpo y su bota. La bota es la que nos permite enroscar el cable y el conector al final para evitar que se vaya a caer o evitar que se retire. tenemos el conector FC o ferrule conector también era muy usado hace años pero ahora está cayendo en desuso a favor de conectores SC y LC quiere decir que todavía se usa pero se está empezando a usar cada vez menos debido a que es más fácil realizar una conexión con un FC y con un LC este conector se rosca y tiene una fijación resistente a vibraciones es compatible con fibra monomodo y tiene una pérdida de señal en torno a 0.3 decibeles este conector es el que regularmente utilizamos en nuestras herramientas de medición debido a que es más es más difícil retirarlo no lo puedo retirar si no lo desenrosco eso nos permite ciertas ventajas por ahí al momento de estar realizando medición tenemos también el conector ST que es el strike tip o sea recto ha sido utilizado en entornos profesionales y redes militares se parece bastante al conector FC pero se usa en figuras multimodo y su pérdida es de 0.25 decibeles como vemos abajo sus partes también incluye su tapón su housing o cuerpo de conector su bota y un kit auxiliar que nos permite realizar el ajuste del conector sobre otros equipos sobre la parte que lo queremos vamos a una comparativa por sus características podemos encontrar las siguientes similitudes y diferencias como hablábamos al principio los conectores todos tienen la misma función que es la de realizar interconexiones entre dos fibras o entre dos equipos entonces vemos que hay ciertas diferencias pero ciertas similitudes más que otra cosa tenemos el conector SC que se usa mucho en redes fiber to the home telefonía y triple play cuando nosotros contratamos fibra óptica para nuestra casa lo regular es que se vaya a usar un conector SC el conector SC se puede usar en fibra monomodo y en fibra multimodo o sea es compatible con los dos tipos de fibra y recordamos que su pérdida era en torno a los 0.25 decibeles también tenemos el conector LC que se utiliza mucho en redes industriales y fiber to the home hablábamos de que se usa en redes industriales porque nos permite meter mayor número de conectores en un rack obviamente comparándolo sobre las otras fibras tenemos también que se usa en fibras monomodo y fibras multimodo es decir existen diferentes tamaños para cada aplicación que nosotros requiramos y tiene una pérdida en torno a los 0.10 decibeles si vemos por ahí el conector LC es el que menor pérdida presenta de todos los conectores también tenemos el conector FC que se utiliza en aplicaciones sometidas a movimiento y en instrumentos de precisión como el OTDR como el que tengo aquí en la mesa cuando hablamos de aplicaciones sometidas a movimiento se usa mucho por ejemplo en los data centers donde no podemos controlar las vibraciones que hay ya sea por ejemplo en carreteras las vibraciones de los camiones por ejemplo hacen que nuestra fibra se pueda desconectar o ese tipo de aplicaciones únicamente se utiliza en fibras monomodo y tiene una pérdida en torno a los 0.3 decibeles también tenemos al final el conector ST que se utiliza en redes corporativas y aplicaciones militares por lo robusto de la construcción y por el tipo de refuerzo que tiene se utiliza mucho en aplicaciones militares quiere decir que su fiabilidad es muy alta se utiliza también en redes corporativas en fábricas en elementos industriales y se usa para fibras multimodo tiene una pérdida de alrededor de 0.5 decibeles ¿Cómo instalar un conector prepulido en redes de fibras ópticas? ahora sí vamos a la parte modular de nuestro webinar ya conozco los tipos de conectores pero ¿cómo lo conecto? tenemos algunos criterios de selección la elección de conectores se realiza según las necesidades de instalación incluyendo su rendimiento su confiabilidad los materiales y equipos disponibles es decir que dependiendo de los materiales que yo tenga a la mano y la necesidad de la instalación bueno voy a seleccionar mi conector ya en este caso el área de ingeniería define los materiales a utilizar empleando dichos criterios de arriba como instaladores debemos estar familiarizados con el tipo de conexión a realizar realizar conexiones con elementos prepulidos tiene muchas ventajas pero podemos destacar cuatro la primera es el ahorro de tiempo utilizar una conexión con un conector prepulido es mucho más rápida que por ejemplo ir a conseguir un jump cuando no lo tenemos a la mano o realizar un empalme por fusión es un poco más rápido tenemos precisión a pesar de la facilidad que tienen los conectores prepulidos su precisión los hace útiles en ciertas aplicaciones tenemos variedad como vemos existen de los cuatro tipos de conectores para diferentes tipos de fibras pues esto nos permite poder seleccionar según la aplicación que nosotros tenemos destinada y también tienen una ventaja que no tienen otros elementos como es el de ser reutilizable cuando yo tengo mi conector prepulido desinstalado y por alguna razón necesito yo recortar el cable o necesito hacer una reparación lo puedo reutilizar lo puedo retirar y lo puedo volver a instalar y seguirá funcionando regularmente se recomienda que sea menos de cinco veces ya que cada fabricante pues dará sus recomendaciones ¿qué herramienta necesito yo para instalar el conector? bueno primeramente necesito una cortadora de precisión ¿por qué cortadora de precisión? porque esta cortadora nos da un ángulo recto de 90 grados entonces eso nos permite que nuestra fibra tenga menos errores al momento de recortar si lo hago con unas izquierdas o lo hago bueno si se haya bueno puedo fracturar la fibra entonces tendrá problemas esta cortadora nos evita todo ese tipo de detalles necesito mi pelador de revestimiento obviamente pues para retirar el aislante de o el revestimiento de mi fibra óptica esta regularmente tiene tres cavidades para el revestimiento exterior revestimiento interior y el revestimiento de la fibra tengo mis tijeras para aramida gran parte de las fibras ópticas tienen un revestimiento de aramida que es un elemento que nos permite mayor rigidez en nuestra fibra o sea que se fracture menos que sea más flexible todo ese tipo de cosas entonces no es fácil de recortar con cualquier tijera y en este caso es donde nuestras tijeras de aramida que tienen una pequeña sierrita nos permite realizar el corte de este elemento siempre tenemos también plumón negro que lo requerimos bueno para realizar las mediciones para cortar a precisión lo que requerimos esto es para únicamente para marcarlo también empleamos toallas secas esta toalla nos van a permitir limpiar la fibra después de retirarla el revestimiento y de esta manera evitar que queden imperfecciones en el momento de hacer el empalma o instalar el conector tenemos nuestro dispensador de alcohol alcohol isopropílico para ponerle la toalla seca y de esta manera realizar una buena limpieza de nuestro equipo tenemos nuestro pelador de cable drop este pelador tiene la ventaja de que si tiene refuerzo nuestra fibra óptica bueno este pelador la retira al mismo tiempo y no daña nuestra fibra tenemos nuestro limpiador de conectores para evitar tener problemas en la conexión esto nos reduce notablemente los defectos en las conexiones tenemos nuestro identificador de falla de 650 nanómetros quiere decir que es una luz visible este es para hacer una inspección de manera visual yo veo que entra la luz y yo veo que sale la luz y de esta manera me doy cuenta si mi conexión es adecuada tenemos nuestro medidor de potencia óptica que ese nos va a permitir saber que tan buena y que tan bien quedó la conexión de nuestro equipo nuestro jumper de 3 milímetros de fibra fc a fc y un maletín donde podemos guardar todo esto por ejemplo yo aquí tengo el mío siempre a la mano que ese es el que me permite guardar todo y llevarlo de manera segura entonces todo esto yo lo puedo encontrar en el kit de conectorizado para conectores prepulidos de fibras ópticas de México al final verán un enlace donde pueden ustedes observar lo de mayor ver las fichas técnicas de cada elemento y lo demás pasos para instalar un conector prepulido así ya sé lo que necesito ya sé cómo lo selecciono ahora voy a ver cómo lo conecto la instalación de conectores es muy simple realmente pero hacerlo correctamente requiere una serie de pasos para garantizar la calidad de la conexión los pasos se dividen en tres grupos una preparación instalación y una verificación a grandes a grandes rasgos todo lo que hacemos se define en estas tres partes preparo mi fibra lo instalo y lo verifico tres grandes grupos ¿cómo la preparo mi fibra? vamos a cortar la excesión del elemento de tensión para poder separarlo el elemento de tensión es ese refuerzo que tienen algunas fibras que son de planta externa cortamos el elemento de tensión mensajero guía de acero el cable drop de la acometida para eso podemos usar unas pinzas ahí no se encuentra la fibra entonces podemos recortarlo sin problema con unas pinzas normales unas isallas normales insertamos la bota en el cable drop de acometida a ensamblar como lo muestra la figura quiere decir lo primero que tenemos que hacer siempre que hacemos una conexión es instalar la bota si se nos olvida la bota y hacemos nuestra conexión la vamos a tener que desbaratar otra vez para volverlo a hacer porque al final la bota es la que le da el refuerzo si no tengo la bota una vez que la instalo ya no la voy a poder ingresar separa del cable los elementos del cable drop de acometida y exponemos la fibra aproximadamente de 4 a 5 centímetros como se muestra en la figura cortamos ambas partes del recubrimiento verificando que el corte quede a la misma distancia quiere decir a la misma distancia de los dos lados coloque el cable en la ranura de la herramienta de ensamble como se muestra esta herramienta nos proporcionará las medidas exactas y necesarias para el ensamble algunos fabricantes como por ejemplo en el caso de Mexfoser nos incluyen aquí esta guía de ajuste y conectores este guía es muy útil porque ya tiene las medidas exactas que yo requiero entonces nos facilita mucho el trabajo utilizando las peladoras de revestimiento estas que hablamos que tienen tres medidas retiramos el recubrimiento interno sin retirar el cable de la herramienta de ensamble creando la fibra restante en 100.25 micrometres utilizando ahora si el dispensador de alcohol humedecemos una toalla seca utilizando la toalla probamente humedecida con alcohol limpiamos la fibra desnuda sin retirar el cable de la herramienta porque no lo retiramos para evitar que se nos vaya a mover como lo instalamos colocamos la cortadora de precisión con el carro orientado hacia usted quiere decir esta cortadora la tomamos y la abrimos volteando hacia nosotros quitamos la pieza de ensamble predeterminada teniendo cuidado con el tornillo que fija la cortadora regularmente ya la cortadora tiene predeterminada una pieza que nos permite nosotros el ajuste regularmente entonces hay que retirarla y hay que dejar el espacio libre para poder nuestra medida insertamos la herramienta de ensamble para cable drop de cometida en la cortadora de precisión aun con el cable ahora si bajamos la tapa deslizamos el carro en dirección opuesta para cortar la fibra es una cortadora de tres pasos bajamos cortamos y abrimos ahora nos aseguramos de que el clip del conector propulido se encuentre insertado correctamente insertamos cuidadosamente la fibra en la parte posterior del conector observar un cono blanco de alineación por donde esta viajará cuando tengamos nuestro conector ya cerca vamos a ver como tiene un conito que nos permite insertar la fibra por ese punto cuando observemos una ligera curvatura será el indicativo de que la fibra ha hecho contacto con la fibra interna presionamos un poquito y como que se empieza a doblar quiere decir que ya tocó hay que tener cuidado de no doblarla demasiado porque podemos fracturar la fibra pero regularmente no es necesario hacer tanta presión entonces es muy poco común respetando la curvatura en su posición presionamos obviamente la cápsula de gel y con esto fijamos la fibra dentro del conector ahora si ya no se va a mover nuestra fibra después de presionar la cápsula de gel se debe de jalar el cable ligeramente para eliminar la curvatura ligeramente casi casi con el puro peso del cable si alamos muy fuerte pues podemos realizar la desconexión y hay que volver a realizar los pasos ahora si retiramos el clip del cuerpo del conector segurito y subimos la bota y enroscamos al cuerpo del conector ahora nuestro conector ha quedado ya instalado pero como verifico yo que mi conexión se realizó correctamente bueno para verificar el paso de luz utilizamos el identificador de fallas de 650 nanómetros conectamos el láser al conector propulido y observamos que la luz salga por el otro extremo si la luz sale del otro extremo nuestro conector queda instalado correctamente ahora recuerdan al principio se dio una indicación de una pregunta por ahí me apoyen con la pregunta por favor ¿qué es lo que no debemos olvidar cuando nosotros realizamos la instalación de un conector? aparece la pregunta ya debe de estar en pantalla ¿qué es lo que nunca tengo que olvidar al instalar un conector? apóyeme respondiendo esa pregunta lo hacemos de esta manera para que no se nos olvide porque resulta ser de los problemas más comunes al realizar una instalación algo tan sencillo que nos puede generar problemas entonces queremos que quede muy claro en este punto ¿qué es lo que nunca se me debe olvidar? al momento de realizar la instalación de nuestro conector ¿qué es eso? algo muy importante algo muy sencillo pero muy importante vemos las respuestas ¿cuál fue la respuesta más votada? colocar la bota así es nunca se nos debe olvidar colocar la bota si nos olvidamos de colocar la bota vamos a tener que volver a hacer nuestra conexión entonces hay que tener mucho cuidado con ella algo muy sencillo pero que nos puede generar muchos problemas entonces hay que tratar de nunca olvidarlo ahora vamos a tener una sesión de instalación de conector en vivo para que ustedes puedan observar mejor cómo se realiza la conexión permítanme un momentito ya regresamos como vemos aquí tengo todo mi equipo necesario para realizar la instalación de conector aquí tengo mi cortadora que es la que me va a permitir realizar el corte preciso de la fibra tengo mi pelador para cable tengo mis tijeras para aramida siempre es confiable pinzas mi pelador para cable drop incluso tengo hasta siempre mi simple confiable Sharpie este siempre hay que traerlo a la mano mi verificador de fallas mi solúcio tengo aquí mis tallas secas botella para alcohol subopílico y mi limpiador de conectores entonces para esta presentación utilizaremos estos conectores son de la marca Maxfoser y como vemos ya tiene su instructivo aquí entonces si se nos olvida mientras sea Maxfoser ahí voy a tener mis instrucciones a la mano siempre entonces para eso vamos a emplear un cable tipo monomodo porque es un conector SC entonces vamos a comenzar pelando nuestro cable con la terminal más amplia vamos a retirar el revestimiento de nuestra fibra regularmente es muy dura el revestimiento entonces hay que irlo realizando por etapas para evitar nosotros hacer demasiada fuerza y fracturar la fibra recuerden más o menos cuánto decía que tenía que tener de distancia entre 4 y 5 centímetros ¿no? entonces vemos que ya expusimos aquí la aramida de nuestro cable y este refuerzo es el que nos permite hacer eso entonces vamos a retirar nuestra aramida vamos a dejar una pequeña distancia de 50 milímetros o incluso un centímetro y con las tijeras de aramida vamos a realizar nuestro recorte este espacio que nosotros le dejamos aquí es el que nos va a permitir un mejor ajuste con la bota entonces ahorita que hablamos de la bota que es lo primero que tenemos que ponerle ahora sí antes de ver la parte del conector nuestro conector nuevo instalamos otra bota listo ya nos aseguramos de que está bien puesta la bota no se cae no se va ¿sí? entonces ahora sí colocamos nuestra fibra nuestro soporte base y de esta manera tenemos nosotros ya nuestra medida de la fibra ahora con nuestro Sharpie vamos a indicar dónde realizar el corte lo marcamos de esta manera tratando de no retirarlo del soporte quitamos el primer recogimiento de la fibra con nuestra segunda hendidura retiramos y queda únicamente el recogimiento de la fibra que se retirará con el tercer con la tercera hendidura hay que tener cuidado porque podemos cortar la fibra como me acaba de pasar entonces no hay problema volvemos a retirar el recogimiento aquí hay un problema con esta fibra no hay problema se repiten los pasos de igual manera vamos a retirar la aramida quitamos recogimiento para que tenemos nuestra fibra expuesta porque no se aprecia muy bien en la cámara la fibra por el tamaño pero ahí está tomamos una toalla seca y la impregnamos con alcohol isopropílico para proceder a hacer la limpieza bien ahora que tenemos nuestra fibra expuesta y limpia procedemos a realizar nuestro corte con nuestra cortadora de tres pasos ¿si? entonces la tenemos aquí en nuestra base la colocamos la colocamos de esta manera para nuestra cortadora la aproximamos y lo que vamos a hacer es bajar realizar el corte y abrir de esta manera ahora si tenemos nuestra fibra en el tamaño adecuado procedemos a tomar nuestra fibra en este caso y la ingresamos a través de nuestro conector prepulido hacemos un poquito de fuerza aquí no sé si sea posible apreciar ahí a través de la cámara que nuestra fibra está haciendo contacto ahí con el cono de inserción entonces la presionamos un poquito hasta que haga cierta curvatura ¿si? nos acercamos a apreciar la curvatura ahí en la cámara después de eso subimos nuestra bota un poco presionamos nuestra cápsula de gel ahora retiramos el seguro y ahora tenemos instalado nuestro conector prepulido ¿si? ok muy bien un momento entonces tenemos ahora nuestro conector prepulido instalado a ambos lados le retiramos su tapón a ambos lados y comenzamos procedemos a ingresar nuestra conexión a nuestro visualizador de fallas ¿si? como vemos aquí no sé si se alcanza a apreciar la luz que está transmitiéndose ahí y está saliendo del otro lado apagamos enciende y apaga quiere decir que nuestro conector ha quedado instalado correctamente entonces ya está el punto yo creo que vamos a tener algunas dudas por lo tanto nos gustaría pasar a una pequeña sección de preguntas y respuestas vamos a cambiar de transmisión si nos permite en un momento listos seguimos transmitiendo no se vayan a ir todavía continuamos con nuestra sección de preguntas y respuestas nada más vamos a hacer un cambio de pantalla creo que ahí ya debería estar apareciendo nuestra sesión de preguntas y respuestas vamos no ha apagado el micrófono perfecto entonces por ahí por hacia un lado de su presentación ustedes tienen un apartado en donde pueden agregar preguntas les gustaría que cualquier duda que tengan nos la hagan llegar y en el caso de tener la respuesta en este momento se las brindamos en este momento claro que sí pero no se preocupen cualquier pregunta que por su complejidad o por su tiempo no pueda ser respondida en este momento será respondida por correo electrónico no se preocupen ¿cómo verificas la luz y la otra punta está en la caja de distribución? ok en ese caso cuando la punta está en otra caja de distribución hay que tener un probador de potencia o sea no hay otra no hay otra forma de realizarlo ya que pues no nos es físicamente posible realizar la verificación de esta manera este verificador es para puntos visibles o sea es para cuando nosotros podemos realizar la visualización gracias el conector que usaste ya no se remata creo que esa pregunta corresponde al área de ventas entonces en este caso recibirás un correo del área de ventas donde ellos te podrán platicar sobre ese tipo ¿hay conectores precuridos APC? sí de hecho este conector es APC creo que no sé si se alcanza a ver por ahí en la marca Max4Serve este conector tiene pulido APC entonces si hay también hay otros tipos de pulidos yo tengo una duda la presentación decía que se tiene que hacer un tipo de ajuste pero en el procedimiento que realizaste no vi que lo hicieras en sí ¿en qué se ajusta? el ajuste depende del tipo del conector en este caso este conector es un conector SC entonces este no requiere ese tipo de ajuste ¿se puede utilizar un conector precurido en un splitter PLC de fibra o acoplador de fibra óptica? sí se pueden usar pero es recomendable realizar otros métodos de fusión o realizarlo ya con un jumper prefabricado esto es por las el prepulido se utiliza más en puntos finales nosotros lo usamos en nuestro splitter que es de distribución podemos tener algunos problemas de pérdidas que pueden presentarse más antes ¿podrían remitirme el material por favor? claro que sí en este caso la presentación e incluso el webinar completo se subirá a nuestras redes sociales entonces ahí ustedes podrán acceder en el momento que quieran a esta información ajuste la cortadora ajuste la cortadora es pregunta sí ah perdón se trabaja igual con distintos conectores reculidos es decir diferentes proveedores ah de ahí esa pregunta realmente no te la puedo responder porque cada proveedor trabaja a su manera entonces en este caso mexucer es la marca que trabajamos entonces de esa sí te puedo decir que es muy sencilla de instalar buen día al realizar la conexión comenta que es un pequeño arco y que al final hay que retirar el arco se puede dejar el arco que inconveniente tiene dejarlo se puede dejar el arco ok el arco es más una representación visual de lo que nosotros estamos pasando si por ejemplo al momento en que yo presiono el cable se genera una curvatura esa curvatura me indica que hay presión entre dos puntos entonces yo se la puedo dejar sin problema pero pues obviamente corro el riesgo de que no se haya quedado bien mi ajuste porque no corroboré y quedó bien ajustado entonces lo recomendable es retirarla con un pequeño tironcito incluso hasta con el mismo peso del cable y de esta manera yo me aseguro que mi conexión se realizó correctamente tengo más preguntas todavía ¿no se le aplica ningún tipo de pegamento a la conexión ah que si no se le aplica ningún tipo de pegamento al conector prepulido en este caso el conector ya tiene un gel de igualación entonces no es necesario instalarlo de hecho aquí viene en la parte de adentro en el housing aquí tenemos nuestro gel de igualación entonces ya no es necesario conectarle ni agregarle ningún tipo de pegamento ¿no hay que lijar ese tipo de conectores? no hay que lijar el tipo de conectores la ventaja del conector prepulido es que ya está pulido de fábrica entonces lo único que requerimos nosotros es realizar un corte de 90 grados y el corte de 90 grados nos lo garantiza nuestra cortadora de precisión entonces ya no es necesario realizar ningún tipo de ajuste es parte de la facilidad y la practicidad del conector prepulido ¿qué tipo de conectores son recomendables para fibras SM PC PC o APC? creo que esa pregunta responde más al tipo de uso que le vamos a dar entonces yo creo que va a hacer falta ahondar mucho en esa pregunta por lo que recibirás una respuesta más adecuada por correo electrónico ¿cuál es el tiempo de vida de un conector o un jumper prefabricado? de un conector o un jumper prefabricado o sea te refieres a uno como el que tenemos aquí la normativa nos indica que este jumper debe de durar 25 años así es los estándares de calidad de METFUSER y FIBRASFORTICAS de México están bajo norma entonces este tiene que durar 25 años en funcionamiento ¿cuál es el tiempo de conectores preferidos son preutilizables para tratar de que usan piel de igualación? en el caso de los prepulidos de METFUSER sí son reutilizables recomendado hasta 5 veces se pueden usar más veces pero obviamente al estar ingresando la fibra puede haber fracturas puede haber este tipo de situaciones entonces no recomendar usarlos más de 5 veces pero sí la mayoría de aquí son reutilizables ¿tiene algún inconveniente en recortar vuestro prepulido con quinta negra quinta eléctrica? depende del tipo de conector prepulido y el uso que le vamos a dar no se recomienda porque no lo debería de requerir si nuestra conexión requiere que yo le ponga cinta aislante pues quiere decir que algo no es adecuado para esa situación entonces se puede hacer puede servir de refuerzo pero no creo que sea conveniente porque entonces necesitamos otro tipo de conector entonces no necesitamos un prepulido necesitamos un prefabricado ¿un conector prepulido se puede utilizar como píctel? es decir que ya termine la fibra del distribuidor y se conecte al acoplador en este caso el conector hace las veces de píctel entonces yo pienso que usamos uno o usamos el otro aunque si puedo tener este por un lado el conector y por el otro lado píctel no problema ¿es mejor conectar la fibra óptica con un conector prepulido que un empalme de fibra óptica con píctel? no es que sea mejor depende mucho de la aplicación que vamos a darle si como sabemos el conector prepulido tiene cierta pérdida todos los elementos de empalme tienen cierta pérdida entonces depende del uso que le vamos a dar en algunas ocasiones nos va a ser más conveniente usar un prepulido usar un prefabricado o hacer un empalme por fusión ¿cómo verificas la luz? si la otra punta está en la caja de distribución en este caso creo que esa pregunta está repetida o no sé si me la leyeron otra vez pero este es para verlo visualmente entonces si no lo tengo disponible visualmente este no me va a servir hay que usar un OTDR hay que usar otros elementos de verificación que son un poco más complejos de utilizar la última ¿cuál es la pérdida de TV comparada la fusión de fibra contra un conector prepulido? ok ¿cuál es la pérdida en decibelios comparando la fusión con un conector prepulido el conector prepulido creo que por ahí hablábamos el que menos pérdida tiene es 0.1 decibelios algo así pero el empalme por fusión puede tener pérdidas aún menores algunas que incluso pueden pasar desapercibidas por el OTDR entonces cuando hablamos de tener menos pérdidas por supuesto que lo mejor es la fusión ¿puedo utilizar conector prepulido en fibra digamos de 12 puntas? si hay que ponerle a cada conector pues obviamente su conector prepulido depende de la aplicación que estamos a dar al parecer son todas las preguntas entonces por mi parte ha sido todo si ustedes tienen alguna otra pregunta que quieran resolver entonces pueden hacernosla llegar por correo electrónico no se olviden de seguirnos en las redes sociales porque hay más información y seguirán estas sesiones de webinar cada mes entonces un gusto haber estado con ustedes los dejo con mi compañero Lenny tengan excelente tarde con mi compañero estar con una intención de nic